El equipo de Infinity está mirando al equipo de Infinity como se ha desarrollado en este evento, y la madre, sinceramente, está respirando, vaya así, me aprecia a nadie, a ningún integrante, pero está respirando, está latiendo, gracias a esta muchacha que está aquí, sinceramente, no, no, sinceramente, he visto, he visto lo que, claro, lo que han pasado, y ya no sé, bueno, está haciendo algo grandioso, ahí hay, bueno, en conjunto que hicieron todo el equipo de Infinity, un problema bastante bueno, por poco tiempo ahí, las fallas técnicas lo han tenido en el camino, y problemas, cosas de, ¿y tú de qué equipo eres? No, 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 yo estoy aquí, prestando servicio, firmando el evento con el grupo de la mochila, Ah, el grupo de la mochila, que vimos ahí. Sí, en el centro de la televisión del Palacio Central, Ah, qué bien, qué bien. Y estoy prestando servicio, cubriendo todo el evento, lo que está parte de la distribución y todo, para mantenerlo, y después sacar un, pese a un audiovisual, para darle promoción a este... Bueno, ahí subimos para YouTube una entrevistica que le hicimos a ustedes, así que, búsquense. Solo conozco un lenguaje para programar, Él ya va, quizás me pueda salvar, Global Game Jam, Ya va a comenzar, Cambiaré tus hábitos, la comunidad videojuegos, Cambiaré exactitud, Traigo ciencia educativa, La programación y el juego, No alguien ya, La programación y el juego, UCI es más, La programación y el juego, No alguien ya, La programación y el juego, UCI es más, Mal en tierra en la UCI, Vaya mamá del grau, Mal en tierra en la UCI, Vamos a programar, Mal en tierra en la UCI, Vaya mamá del grau, Mal en tierra en la UCI, Vamos a programar, Global Game Jam, 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 Cambiaré tus hábitos, La comunidad videojuegos, Cambiaré exactitud, Traigo ciencia educativa, La programación y el juego, No alguien ya, La programación y el juego, UCI es más, La programación y el juego, No alguien ya, La programación y el juego, UCI es más, Berkdes, Intelective Environment, Universidad de las Ciencias Informáticas, Facultad Comunidad de Videojuegos. Madre Guerra en la UCI, vaya mamá Genjao, Madre Guerra en la UCI, vamos a programar. Madre Guerra en la UCI, vaya mamá Genjao, Madre Guerra en la UCI, vamos a programar. Solo conozco un lenguaje para programar, el Java quizás me pueda salvar.